hola muy buenas tardes saludándoles con el gusto de siempre saludos a mi amigo nazareno hasta salta argentina enamorado de las plantas saludos a todos los canales y todos los suscriptores bueno tema del día de hoy en el día de hoy les voy a hablar acerca de esta planta esta planta es tomatillo cherry una planta en el cual crece bastante grande a través simplemente de las semillas el método para hacer este tipo de plantas simplemente puse tomatillos cherries dentro de estos containers de macetas en ocasiones a esto le llaman almacigos de plantas en el cual los puede uno separar y de esa manera puede obtener uno diferentes tamaños de planta una de las razones cuando obtiene uno diferentes tamaños de planta es porque de esa manera cosecha más tiempo ahora hay otro punto principal en esta maceta tengo también tomatillo como verán ya está en su floración aquí solamente nacieron cuatro plantas pero vean qué belleza de planta uno de los detalles principales al hablarle yo de estas plantas es porque en otra ocasión les hice un vídeo acerca del espíritu de las plantas bueno como verán a veces nos ponemos a pensar el espíritu de las plantas si usted gusta podría encontrarlo en el salmo 104 29 en el cual nos habla acerca del espíritu de las plantas también nos ha nos habla del espíritu de los animales y es una de las razones por lo cual me motivó hacerles este vídeo y don dando gracias a dios que me da el privilegio de estar aquí con ustedes dándoles esta pequeña enseñanza en el cual o sea como les digo o sea en otra ocasión ya les hice un vídeo acerca del espíritu de las plantas y en el vídeo anterior también nos ha les hablaba acerca de una alabanza en el cual a su nombre es le llaman jesús si gusta también escuchar el vídeo anterior posiblemente le guste y le fascina y este tema está basado en tema bíblico ahora uno de los detalles principal cuando nosotros tenemos nuestras plantas del tomatillo cherry es porque lo consideramos completamente orgánico en el cual o sea no tiene aditivos y está nacido y crecido 100% natural bueno espero y les guste este vídeo acerca de las plantas y si le gusta no se olvide de compartirlo dios le bendiga hoy mañana y siempre bendiciones